¡Atención! El huracán Milton está a punto de impactar Florida. Te compartimos los números de emergencia, puestos de ayuda y cómo acceder a los refugios cercanos. Consulta los mapas de evacuación para identificar las salidas de emergencia en tu área. Dirígete a refugios aprobados por FEMA y la Cruz Roja, como escuelas y centros comunitarios. Algunos de estos refugios aceptan mascotas. Usa aplicaciones como Ready Florida para encontrar el más cercano. Para emergencias, llama al 911. Otros números útiles son FEMA 1-800-62-13362, Cruz Roja Americana 1-800-73-32767, Línea Estatal de Información 1-800-342-3557, disponible las 24 horas. En ciudades como Tampa y Orlando, se han habilitado puestos de emergencia para atención médica y distribución de alimentos. Busca hospitales de campaña en parques y centros comunitarios. Las principales autopistas como la I-95 y la I-75 están habilitadas para evacuaciones. Sigue las señales hacia el norte y asegúrate de llevar suficiente gasolina para evitar quedarte varado. Consulta apps de tráfico para evitar rutas bloqueadas o inundadas. Si te encuentras en peligro, contacta con emergencias o busca el punto de salvamento más cercano. Tu seguridad es lo primero. Usa estas líneas de contacto y dirígete a los refugios más cercanos si estás en zona de riesgo. Juntos saldremos adelante de esta emergencia. ¡Gracias!